Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las misiones secundarias acá en la zona temporal. Tenemos que hacer una misioncita por aquí que nos desbloquea tres cofres. Y más aparte, si no estoy mal, vamos a estar agarrando cofrecitos que son necesarios para proseguir la misión. Así que eso, todos los cofres que vayamos a sacar durante esta misión, los vamos a agarrar al momento, ¿ok? Porque, pues bueno, me dio cosita de que un cofrecito de acá desaparece si tú lo dejas ahí en el mundito. Entonces ya simplemente los cofres que se agarren durante la misión, o sea, que salgan durante la misión, los vamos a agarrar inmediatamente para que no exista ese como fallito, ¿no? Entonces, pues eso, nos vamos a teletransportar a este TP. Una vez que acabamos toda la misión principal de esta minisonita, se nos va a desbloquear esta misión secundaria. Así que es el único prerequisito que tenemos, ¿ok? Pues eso, nos vamos a teletransportar aquí. Y aquí vamos a tener una misión con Kirara. Vamos a hablar con ella y nos va a contar su vida. Correcto, después del texto, pues bueno, tenemos que seguir a Kirara. Vamos a... Vamos a... ¿Ah? ¿Vale? Nosotros tenemos que... Creo que tenemos que seguirla. Sí, tenemos que seguirla. ¿Vale? Si tienen que agotar los diálogos. Para que puedas seguir la misióncita. De hecho, es bastante largo este... Esta parte. La Kirara. Ok. Vamos por acá. Nice. Correcto, después vamos a venir por aquí, donde nos indica el minimapa. ¿Por acá? Encontramos un agujerito. Muy bien. Vamos por aquí. Eso. Nos tiene que desbloquear este caminito. Así que vamos a esperar a que el diálogo se termine. Para que pueda proseguir la misión, ¿ok? Entonces, eso. Dejemos que hablen de su vida, ¿no? ¡Ábreme, güey! ¡Mucho texto! Ahí está. Finalmente, güey. ¿Cómo le costaba, no? Muy bien. Explórala. Ajá. ¿Aca qué dice? Ah, perfecto. Por si acaso interactuamos con esto para desbloquear más cosas. Es que se tienen que desbloquear. Y bueno, vamos a venir acá. Creo que todavía no lo podemos utilizar. Muy bien. Vale. Tiene que avanzar los diálogos para que nosotros podamos hacer cosas. Yo creo que esto es como lo más tardado de la misión. El tener que esperar a que todos los diálogos se agoten. No sé por qué nos escapean a hacer la misión. O sea, las misiones. Me está gustando, güey. ¿Ah? O sea, está claro que te están contando una historia y... Pues bueno. Tiene que terminar de contártela para que haga sentido, ¿no? Más que es como... Eso. Como si te estuvieran contando una historia como tal. Entonces, pues tienen que suceder las cosas a la par que te las van narrando, ¿no? Pero... No soy muy fan, la neta. Nada más nos alarga el tema de la misión. Muy bien. ¡Correcto! Vamos a afunar a estos enemigos. Están un poquito bastante sencillos. Muy bien, salió uno de hidro. No sé cómo le voy a hacer con esto, güey. Pero bueno, ahí no las apañaremos, ¿no? Muy bien. Tú pégale con hidro al hidro. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Así mato yo a los hidro. Ahí está. Ok. Ahora, después del texto tenemos que introducir aquí la llave. Y hacer cositas. Y... Golpeale unas cuantas veces. Ok. Vale. Esto va... Esto va... Hacia acá. Esto va... Hacia acá. Esto va... Por acá. Esto va por acá. Es básicamente la forma que te indican en el cosito ese, en el banner. Entonces, ¿tenemos que agarrar el cofrecito para que avance la misión? Correcto. Después del texto tenemos que venir por aquí a la ciudad. Tenemos que teletransportarnos a este TP. Vamos para allá. Perfecto. Y una vez aquí, pues bueno, vamos a venir a donde nos indica la misióncita, ¿no? Para hacer acá cositas. Aquí es donde tienen que aparecer las cofrecitas más adelante, cuando terminemos la misión. Pero bueno, los veo después del texto. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Tenemos que anclarlo primero a este. Después a este. Y por último al que tenemos... Bueno, no por último. Acá en medio. Y por último a este. Y ahí tenemos nuestro cofrecito. Vamos a abrir nuestro cofrecillo. Correcto. Después del texto, pues ya tenemos nuestros cofrecitos aquí disponibles, ¿ok? La misión continúa. Pero nosotros sí vamos a abrir los cofrecillos. Entonces, vamos a abrir este cofre. Vamos a abrir este otro cofre. Y vamos a abrir este otro cofre. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de la misión. Tenemos que teletransportarnos acá. Si no mal estoy. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí tenemos que venir, pues, al punto que nos marca. Creo que era más abajo, pero no importa. Más vale bajar que subir, ¿no? Vamos por acá. Muy bien. Vamos por acá ya. Seguimos el caminito. Y aquí están estos papus. Muy bien. Seguimos con el caminillo. Vuelto BN. Y acá sigamos. Ya estamos. Correcto. Después del texto, tenemos que encontrar una manera de llegar hasta la llave sin, pues, que nos vean, básicamente. Entonces, vamos a venir por acá. Por aquí tenemos una manera de subir. Por aquí. A través de la izquierda, dice. Pero a nosotros nos va la madre. Y vamos por la derecha. Aquí está. Muy bien. Ok. Y aquí tenemos que memorizar el patrón. Básicamente, derecha, arriba, izquierda y abajo. Vamos a colocar esto. Muy bien. Este debe de tener por acá cositas. Es correcto. No pasa nada, amigas. Muy bien. Ahora, este rollo debe de venir. Era, mira, si ustedes no se acuerdan del patrón, aquí podemos ver qué rollo con el pollo. Probablemente desde este se inicie. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar como referencia esto y lo colocamos por acá. Ajá. Después, hacia arriba. Hacia acá. Después, hacia acá. Y por último, al centro. Muy bien. Si ustedes se equivocan en los patrones, los golpean y se reinician, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. Vamos a agarrar nuestro cofre. Correcto. Después del texto, tenemos que venir por aquí, arriba. Tenemos que salir básicamente de aquí. Entonces, venimos por acá. Venimos por aquí ya. Acá sí estamos. Muy bien. Por aquí. Y ahí está. Ok. Tenemos que dejar atrás a los guardias. Ok. Perfecto. Tenemos que venir por acá. Tengan cuidado con el pegamento. Por aquí ya. Acá. Qué chistoso. Ok. Perfecto. Y ahí estamos. Correcto. Después del texto, pues bueno, tenemos que esperar hasta las 8 horas del día siguiente. Así que eso. Eso vamos a hacer. Vamos a cambiarla ahorita. Y por ahí deberíamos de estar bastante bien. Muy bien. Tenemos que ir al lugar donde nos indica. Ok. Vamos por acá. Llegamos caminando sin problema. Por aquí. Por aquí. Por aquí ya. Están bastante bonitos los muñequitos estos de juguete. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Mataron a mi compa. Correcto. Después del texto, pues bueno, tenemos que hacer esto. Para ver qué onda con la historia. ¿Quién repámpanos lo funó, no? ¿Qué onda con la historia? ¿Ah? Le disparan, ¿no? Como a mi Donald Trump. Chale. Que por cierto, por si acaso. Estoy consciente de que dije mal. Donald Trump. Ok. Pero es un meme decirle Donald Trump. Ok. Dejemos que transcurra las cosas. Correcto. Después del texto, tenemos que venir a investigar ciertos lugares. Entonces, el primero está por aquí arribita. Debería de estar por acá. Vamos a subir. Muy bien. Debe de estar por acá. Y por acá. Ah, mira. Ahí está. Muy bien. Creo que me bogeé. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa. Por acá. Creo que tenemos que... Ajá. Hablar con estos mains. Muy bien. Vamos a venir por aquí arribita. Y aquí hay cositas. Perfecto. Vamos a venir por acá. Acá tenemos que hablar con estos panes. Muy bien. Muy bien. Una vez que terminan de hablar, tenemos que venir por aquí. Examinamos. Correcto. Después de examinar a estos vatos, tenemos que venir por acá. Y aquí tenemos una... Una cosita de poción. Tenemos que regresar con la kirara, ya que tenemos todas las vistas. Correcto. Tenemos que colocar el pico acá. Muy bien. Avanzamos el cosete. Y a ver qué rollo con el pollo. Ah, este lo picoteó por detrás. Qué chistoso. Ok, a ver. Veamos cómo fue la historia. ¿Le lanza el pico? ¿Cómo estuvo la cosa? Veamos el otro batillo. Creo que cuando regresa es cuando lanza el pico, ¿no? Ajá. Buah. Oye, rebote. Ok, tenemos que utilizar las habilidades de kirara. Es básicamente escalando por acá. Muy bien. Qué útil la kirara, ¿no? Por acá va el criminal este. Bien. Tenemos que pasar por acá. Tengan cuidado. Muy bien. Tenemos que subir por acá. Esperamos el cooldown. Ahí está. Tienen que mantener presionado la habilidad por si acaso, ¿ok? No creo que sea mayor problema, pero bueno. Vamos por aquí. Muy bien. Continuamos por acá. Nice. Vamos por acá. Nice. Conectamos el coso. Esperamos a que pasen. Y pasamos nosotros. Ahí estamos. Pasamos por acá. Vamos por allá. Todo un trámite para atrapar a este men, ¿no? Pero está bien. Ah, era el narrador este, güey. Ok. Vamos a romper esto. Vamos por acá. Vamos por acá. Tampo ya. Tampamos esto. Muy bien. Igualizamos la skill de la Kirara. Vale. Y aquí tenemos el venazo. Correcto. Bueno, después de todo el texto ya tenemos completado el tema de la misióncita y demás. Pero todavía, como pueden ver, tenemos como una mini secuela. O sea, ajá. Como un mini seguimiento de la misión que nos va a dar más protogemas, ¿ok? Entonces, cuidadito con esto. Vamos a esperar dos días, como dice ahí en el anuncio ese. Esperamos dos días más. Y ahorita se nos debe de desbloquear. Lo que sigue de la misión es muy, muy cortito ya lo que nos queda. Demasiado muy cortito. Bueno, entonces, eso. Lo vamos a hacer porque creo que son 20 protogemas más, si no mal recuerdo. Por ahí así. Así que importante, ¿no? 20 protogemas. ¿Quién te las regala? Nubilet, ¿no? Te regala una multi. Qué grande el Nubilet. Ok. Tenemos que ir hacia donde estaba el agujero. Donde comenzamos el tema de la misión y demás. Vamos por acá. Tenemos que encontrar el agujerito. Aquí está el agujero. Muy bien. Vamos a bajar. Ok. La misión avanzó. Asegúrense de que la misión avanza, ¿ok? Una vez que entren acá. Para que podamos ver qué rollo con todo. Vamos por aquí. Ajá. Colocamos la llave aquí. Perfecto. Y ahí tenemos completada la misión. Ahora, si ustedes quieren ver como una secuencia con estos mains, simplemente hablen con ellos y van a tener un diálogo más y cositas extra. Así que eso. Pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Si nosotros venimos acá a corroborar el tema de nuestros cupones y así. Tenemos 165 cupones ya con la misión esta secundaria realizada. Así que tengan eso en cuenta. Tengan en cuenta también que ya les subí el tema de el recorrido de cofres y de cupones y demás. Así que eso. Con eso se termina la segunda sonita. Ya se viene guías de la tercera sonita. Ya la tenemos desbloqueada y demás. Así que eso. Activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto y no te pierdas de esta última islita que nos falta. Ya estamos a nada de terminar los guías. Aprovecho este breve momento para agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al final de los videos, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que lo piquen y se puedan convertir en miembros del canal, perdón. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, pues se los agradecería yo muchísimo. Está el enlace en la descripción del video. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9 p.m. a 12 p.m. Hora México, Ciudad de México, Centro de México, para que no se me confundan, ¿ok? Entonces eso. Si quieren seguirme por allá, simplemente saludar o etc, etc. Se los agradecería mucho, ¿ok? El enlace también se los estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te sugiero que te unes a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Y pues bueno, si necesitas ayuda con cualquier cosa, por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Si también te querés enterrar de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí también lo estoy anunciando. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace también en la descripción del video. Y pues nada, amigos. Si toman o manejen, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.